1M C to the old Rhyme State Número 1 the old rhyme Número 1 the old Tom Gray Número 1 the old Tom Gray 1M C to the old Rhyme State Número uno, the old time, old time great Número uno, the old time great Número uno, the old time great One MC to the old rock stick Yo brother from another mother Rappero falso, my man is behind me, so your shit is over Este negro es real, rap es mi estado mental Rap a jenguear, rap a cocinar, fumar y volar Tú no me llamas la atención con esa mierda que haces Está destrozando mi música con esas frases, fake rappers Se te acaba el tiempo, deja ya de hacer esto Te quedan mal esos gestos, no pegan con tus textos Yo escucho a los expertos, esos tipos me representan Con lo que cuentan en todo momento Moldeo mi flow según mi capacidad pulmonar Paro para respirar y el silencio no queda mal Dominican representas, motherfuckers Pura crema en la escena, like original gang clappers Dedicado pa' todo el que habla de más sin saber na' Gordo del Fonman Juan en el track es igual a rap Hey buddy, you ready to get this? Esto es real Para mí hacer esta mierda así es normal, no tengo que inventar No me hace falta imitar a nadie pa' destacar No necesito hacerme pasar por un criminal I put his weed on the street en mi trabajo, nigga I'm in school, we know jackets pero lo hago, nigga I keep the weed pass, keep the G-class Keep Timbaland so my feet to street pass Si soy así es porque yo me la busqué Jodiendo con tiguerazos, el brazo derecho de P Notate cuando llegué, traje música de calle Rap and roll, sex and food son mis detalles Número 1 de Old time, Great selves Número 1 de Old time, Great Yep 1MC to the Old Realm, Stake Número 1 de Old Time, Great Número 1 de Old Times, Great Número 1 de Old Time, Great One M.C. to the All Rock State Felicidad, yo me la busco en el momento Otros esperan a que llegue como en los cuentos Va pasando el tiempo y te parece que va lento Pero cuando analizas tu vida me estás medio muerto Esto es lo que Juan representa Un rapero verdadero del 80 no inventa True shit, rap music, todo lo que viví Por eso conocí a Manege P, a ti, aquel de allí Ready pa' lo que viene, contento con lo que vi But niggas, I don't believe in every tema I see From the 1993 hasta el año 96 Si en mi Warman prestabas al play Into the stage, parece casi perfecto Es difícil hacer esto Real recognize, real real, esos mis textos ¿De qué me estás hablando, mentiroso? Mi socio y yo sabemos que tú no manejas ningún negocio Yo ando buscando la manera pa' salir de esto Y tú jodiendo y vacilando para adornar tus textos Yo me criaba en la calle y en mi estilo se nota En los noventa dejé huellas de timbole en bota Sin ser famoso me envidiaban, brillaba mi ropa Sin ser famoso tenía Jeva Porto, Zaragoza Te puedo hablar de gente que maneja mentes a su antojo De un espeso líquido rojo del ojo por ojo El sigilo es nato en el que mezcla calle y cuarto Yo alejo al policía del capo y entro en el reparto En mi speaker, Vicky Smalls La polis behind the door Demonizando the floor Suck my motherfucking balls Check it out, dame fuego ahí cuando del motherfucking fuck Número uno, the all time race Número uno, the all time race Calle Jero shit, dude True music, man Esto es para la gente, ya ustedes saben Dominican most running in the place Número uno, the all time race Peace, peace UZ 38 S concordat To L O En Ey With En 들 En En Sent Mother